Un plan de fortalecimiento del empleo regional fue puesto en marcha en el Maule. Permitirá desarrollar e implementar estrategias efectivas que mejoren las trayectorias laborales de la población. Estamos con toda la esperanza de que esto funcione. Esta mesa de empleabilidad que vamos construyendo de acuerdo a la construcción de este plan regional que necesitamos es también un compromiso de gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Maule necesita mucho y muy variado, por eso es tan importante que se sumen otros Ceremis como la Ceremia de la Mujer, el Ceremia de Transporte. Esperamos también que se sume el Ceremia del MOP. La iniciativa surge de la Mesa Público-Privada que reúne a la Ceremia del Trabajo, CENSE, Estamentos Públicos, Empresarios y Sindicatos. Hemos podido conservar lo que denominamos el Plan Regional de Capacitación. Esto es muy importante porque nos va fijando una mirada común en torno a una estrategia técnica común. Sin lugar a dudas es un gran avance para el CENSE y para la región del Maule. Así que muy contentos rumbo ya a la próxima sesión de la Mesa Regional de Empleabilidad que será la tercera. Tendrá además un especial énfasis en la paridad de género, considerando las últimas cifras de informalidad del trabajo en la región. Existen varias barreras para que las mujeres se incorporen en el mercado laboral y por esto mismo esta mesa nos va a permitir articular público y privado para poder hacer que las mujeres ingresen a empleos más estables y con mejores ingresos. Hoy en día necesitamos que las mujeres se incorporen, obviamente con todo lo que significa el tema del cuidado, que muchas de ellas se les presenta la situación del cuidado por sobre lo que significa incorporarse al mundo laboral. Para fortalecer el empleo, las políticas públicas estarán orientadas a promover el crecimiento económico y la inclusión social.